Hoy comenzamos con el panorama desolador que se vive en el centro del país. Cerca de 250 tormentas severas fueron reportadas ayer. Al menos 25 tornados desataron su furia principalmente en Texas, Oklahoma y Arkansas. Por lo menos 15 personas han muerto, entre ellas dos niños de 2 y 5 años. Pero la destrucción se extiende a otros estados, donde miles están a oscuras por los daños en el tendido eléctrico. Y el peligro persiste. Más de 100 millones de personas están bajo avisos de tiempo extremo. Sonia París o Sánchez tienen las imágenes. Este es el rastro de destrucción, desolación y muerte que dejaron las violentas tormentas y tornados que desde la noche del sábado azotaron a Oklahoma, Arkansas y Texas. Este último, uno de los más afectados. Muchos lo perdieron todo. Perdimos señal y nomás la última cosa que escuché fue que la casa está temblando y traté para entrar, pero no pude anoche. Esta imagen satelital muestra el poderoso sistema que produjo múltiples tornados y fuertes vientos. Esta residente en Valley View, Texas, también lo perdió todo. El techo se fue. Hay muchas goteras ya adentro. No está muy estable también la casa. Y pues se llevó todos mis porches, los dos, todos mis carros dañados. En Texas, los tornados levantaron camiones y vehículos pesados. Destruyeron decenas de viviendas y obligaron a cerrar una carretera en Dallas. Un grupo de personas logró salvarse de la furia de un tornado que llegó hasta una gasolinera, refugiándose en la nevera de un restaurante. Mientras, así quedó una marina. Allí los barcos fueron sacudidos y quedó completamente destruida. Según el alguacil del condado de Cook, tres de los fallecidos eran miembros de una misma familia. Ellos fueron encontrados en una casa cerca de Valley View, una comunidad rural cercana a la frontera con Oklahoma. En ese estado, tornados sacudieron las ciudades de Pryor y Claremont. También cobraron vidas y dejaron múltiples heridos. También se reportó granizo del tamaño de bolas de béisbol. En Arkansas, autoridades declararon estado de emergencia después de que en el norte del estado se registraran tormentas y tornados que dejaron inundaciones. Las tormentas terminarán en la costa este lunes. Hay un riesgo leve de clima severo emitido para la región del Atlántico Medio en esta área que incluye Baltimore, Washington D.C. y Charlotte, y también en Carolina del Norte. 27 millones de personas están en riesgo de experimentar tormentas fuertes y severas. Sonia, que están muy pendientes de los condiciones del tiempo. Gracias por tu informe.